Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Alcaldesa encabezará delegación de Piedras Negras que viajará al draft de médicos a la Ciudad de México Sentencian a seis años de cárcel a hijo asesino en Nava, Coahuila Hombre de la tercera edad pierde la vida al caer de su bicicleta en la calle Jicoténcatl Alumnos y maestros del Cebetis, ganadores del concurso estatal de prototipos exponen sus proyectos con los que ganan el pase al nacional De esto y más, a continuación, quédense con nosotros La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Seis de la mañana con tres minutos Muy buenos días Gracias por estar aquí con nosotros En Telezócalo Matutino Como usted ya lo sabe Antes de continuar con toda la información Veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos la máxima de 32 grados Y lo completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora del noreste Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 18 grados Que el cielo se encuentre parcialmente nublado Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora del este sureste Además, ya en estos momentos nos encontramos a 38% de humedad Ráfagas de viento que van a 17 kilómetros por hora del noreste El día de hoy no hay probabilidad de lluvia Así que usted puede realizar cualquier actividad al aire libre Con completa confianza Para mañana miércoles Cielo parcialmente soleado Máxima de 34 La mínima de los 19 grados Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 20 kilómetros por hora El jueves Máxima de 36 Cielo parcialmente soleado La mínima de 100 de 11 grados Y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora Así que tome precaución Váyase preparando desde este día Para el jueves Recuerde que cuando se presentan estas condiciones climáticas Cualquier objeto pequeño puede correr el riesgo de salir volando Así como animales pequeños E inclusive trate por favor de no hacer fogatas O dígale esta misma información a las personas que usted tenga cerca Ya que esto también puede generar incendios forestales Y también es normal que objetos inclusive de medianos y no tan pesados También puedan salir como proyectiles e impactar en otros lugares Personas u otros seres vivos Ya a partir del viernes cielo completamente soleado Se espera un descenso de temperatura Máxima de 24 grados La mínima en los 8 Ráfagas de viento que aunque disminuyen Pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora También será un día ventoso Sábado máxima de 26 La mínima en los 11 grados El cielo continúa soleado Ráfagas de viento que ya se espera Disminuyan a 15 kilómetros por hora El domingo cielo completamente soleado Máxima de 27 La mínima en los 14 grados Ráfagas de viento que pueden ir A 20 kilómetros por hora Como podemos observar hasta el momento No hay de qué preocuparnos de las lluvias Solo hay que tener en consideración el día jueves Que será un día extremadamente ventoso Para Acuña cielo completamente soleado Máxima de 31 La mínima en los 17 grados Jiménez parcialmente soleado Máxima de 33 La mínima en los 19 Cinco parentiales Cielo completamente soleado Máxima de 32 La mínima en los 18 grados Y para Sabinas Cielo parcialmente soleado Máxima de 35 Y la mínima en los 18 grados Sin preocuparnos de la probabilidad de lluvia Hasta estos momentos Si usted va a exponerse mucho tiempo al sol Por favor use protección solar E hidrátese constantemente En Estados Unidos San Antonio Cielo completamente soleado Despejado La máxima en los 87 Y la mínima en los 66 Parenheit Ubalde Cielo completamente soleado Máximo de 89 La mínima en los 62 Parenheit Y finalmente Carlicio Springs Cielo completamente despejado La máxima en los 92 Y la mínima en los 65 Parenheit Sin presentar actividad de lluvia Hasta estos momentos Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Además del día de hoy Queremos festejar a aquellos que lleven por nombre Hilario Osvaldo Y Román Porque el día de hoy es el día de sus santos Esperemos que se la pasen de lo mejor El tipo de cambio Aún sigue de la siguiente manera La compra en 18 pesos cerrados Mientras que la venta En 18 pesos con 80 centavos Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Gracias por haberme acompañado Yo le invito a que se quede con nosotros A informarse en Telezócalo Matutino Son las 6 de la mañana Con 7 minutos La temperatura es de 14 grados centígrados Muy buenos días Es un gusto poder saludarles ya A todos ustedes En esta mañana de martes Fin de mes 28 de febrero del año 2023 Así le damos la bienvenida A esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Queremos que comience su mañana Muy bien informado para esto Pues ya estamos listos Con toda la información Aquí en el estudio Saludo a mi compañera Paloma Vega Paloma como estas Muy buenos días Excelente compañero Con el gusto de saludarte Pues efectivamente Prácticamente diciendo adiós A este segundo mes del año Y bueno pues Con una temperatura de 14 grados centígrados Le estamos saludando Ponemos a su disposición Nuestro centro de mensajes Y whatsapp 878-122-2222 Que bueno desde este momento Está disponible Para que esté en contacto con nosotros Estamos en diferentes plataformas Tanto en Facebook Como en Instagram También si quiere enviarnos algún mensaje Con mucho gusto le responderemos Efectivamente Vamos a iniciar rápidamente Con la información El día de ayer Pues comenzaron las especulaciones De que si la inversión de Tesla Llegaba o no a México Y bueno finalmente Todo hace indicar Que si La giga planta Liga planta de Tesla Se va a instalar En territorio mexicano Según fuentes De la cancillería Luego de la videoconferencia Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Sostuvo ayer Con el magnate En los Moos Se confirmó Que la inversión central De Tesla Con su armadura De autos eléctricos Se instalaría En Nuevo León Y con un sistema De plantas A distancia En otras entidades Del país Habría dado AMLO Luz Verde Tras acuerdo De plantas Que alimentarán A la gigafábrica En Nuevo León Se indicó Que de acuerdo Con la empresa Los detalles De la inversión Y la sede Serán dados A conocer Tentativamente Hoy martes O mañana miércoles Y sería El propio equipo De Tesla Durante su día Del inversor A celebrarse En Austin Cuando se brinden Los detalles Lo anterior Fue confirmado Por fuentes estatales Por lo que La atención Estará en la transmisión Del evento La cual se realizará Vía Twitter Y YouTube Ayer por la mañana Al participar En el anuncio Del arranque De la agencia De energía renovable En el palacio De gobierno En la ciudad De Monterrey El gobernador Samuel García Apareció en el evento Para darle la bienvenida A esta nueva Área estatal Donde apenas Acudió unos minutos Y se retiró Del lugar Te voy a dejar Iván Rivas Titular de economía Porque tengo Una llamada Muy importante Dijo García Abandonando el evento Justo a la misma hora Que se celebraba La videoconferencia De la federación Con Musk Con información Al interior De la Secretaría De Relaciones Exteriores Mañana durante La conferencia En Palacio Nacional El canciller Marcelo Ebrard Tendrá la intervención Para presuntamente Dar más detalles De la negociación Pues a pesar De todo lo que Se dijo En las redes sociales Todas indicar Que Tesla Sí va a llegar A México En más información Un hombre Sufrió una herida De bala Cuando este Acudió A reclamar El robo De una cartera Un hombre Recibió un impacto De bala Cuando accidentalmente El arma Se disparó A un amigo Que la portaba Y quien estaba Forcejeando con otro Al que le habían ido A reclamar El supuesto robo De una cartera El incidente Ocurrió en Loma Bonita Y por la lesión Que presenta El afectado Tuvo que ser llevado A San Antonio Para ser atendido Informó el sheriff Tomás Merber Pero lo que pasó Es que este Sábado Él este Reportó Que Fue con un amigo Y le dijo Que le habían robado Su cartera Es que ese amigo De una carabina Y fueron a una vecindad En la Loma Bonita Para ver si Este Pues Recoge su cartera Con esas personas En lo que el amigo De la carabina Comenzó a estrujar Con una de esas personas Que se estaban Como estrujando En la carabina Como que estaban Escutiendo Escutiendo Salió la bala Disparó una bala Y hasta Luis Estaba parado A un lado Le pegó aquí Abajo Unas a la cintura Más o menos Y entró la bala Esto es Es todo lo que ocurrió ¿Verdad? No sé si En la información Si le dieron su cartera O no Pero se fueron ¿Verdad? Es que Este Luis Se fue Para su vecindad Y el domingo Se sintió mal Como que le doy aquí La cintura Y fue a la casa De su De su Novia Y ahí Le dijo que tenía mucho dolor Y se tiró ahí Ahí se tiró Frente de la casa Pero le hablaron A la ambulancia Y se dieron cuenta Que era un balazo De esa carabina Se aguantó No sabía No sé qué Pero se le dieron para Hasta ahorita En San Antonio Para Superchannel 12 L.A. Saribarra El día de ayer Autoridades detuvieron A una mujer Que transportaba A un grupo De migrantes Los llevaba En un remolque Pero cubiertos De ramas Y hojas Así como lo muestra La imagen Un operativo Implementado Por agentes De seguridad Pública De Texas Se logró Detener A la conductor De un vehículo Que transportaba Un grupo De personas Indocumentadas La inspección De las autoridades Condujo Al hallazgo De cinco migrantes Que estaban Recostados En la plataforma De un remolque Pero cubiertos Con troncos Y ramas En un intento De despistar A las autoridades Esta acción Se efectuó En un área De Bracketville En el condado De Kini Por parte De los agentes Del estado Y de la patrulla Fronteriza Por esta razón La conductora Enfrenta cargos Federales De contrabando De personas La medida De ocultar A los migrantes De esta manera Es una más Que los pone En riesgo De sufrir Graves lesiones O incluso Causarles la muerte Las seis de la mañana Con trece minutos Seis con trece En más información Alimentos De la patrulla Fronteriza Recuperaron Un cuerpo Que flotaba En las aguas Del río Bravo A la altura De Rosita Bali Esto en hechos Ocurridos La tarde De este lunes Por su parte El grupo Beta También tomó Conocimiento Del hallazgo Según el reporte De las autoridades El cuerpo Pertenece A un masculino Que hasta el momento No ha sido Identificado Por otro lado Un migrante Es rescatado A punto De morir Deshidratado Incluso Tuvo que ser Traladado Al hospital Regional Fort Duncan Un indocumentado Mexicano Fue auxiliado Por elementos De la patrulla Fronteriza Quienes lo detectaron Entre un grupo De migrantes Cuando se hallaba En condiciones Sumamente delicadas Al padecer Un alto grado De deshidratación El hombre De entre 25 A 30 años De edad Fue ingresado Al hospital Regional De esta frontera En donde Se recupera Satisfactoriamente Tras varios días De recibir Atención médica Dijo el cónsul Ismael Naveja Macías Lo que si sabemos Es un nacional Mexicano Que está hospitalizado En el Fort Duncan Deshidratado Ya tiene una semana Y su situación En un principio Fue grave De grave A muy delicada Muy grave Afortunadamente Está recuperándose Todavía está hospitalizado Una semana Es muy probable Que todavía De esta segunda semana Siga unos días Hospitalizado ¿Y cuál es el tema De él? Cuando supimos Pues incluso Nos trasladamos Al hospital Para conocer Más detalles O informar Incluso De ser necesario A sus familiares Estuvo sedado La gravedad De su caso Fue tan extrema Que tuvo que Estar sedado Y nos informan El día de hoy Que ya está saliendo De esta condición En la primera oportunidad Platicaremos con él ¿Cómo supimos Que es nacional Mexicano Si estuvo sedado? Pues cuando Lo rescató Patrulla fronteriza Rescatado Este muchacho Todavía pudo Pronunciar Algunas palabras Y cuando fue Ya rescatado Fue llevado De manera inmediata Al hospital Que iniciaron Este tratamiento Estaban ya Seriamente comprometidos Y afectados Sus riñones Así es que ¿Por deshidratación? Por deshidratación Efectivamente Para Superchannel 12 Elea Zaribarra Son las 6 de la mañana Con 16 minutos 6 con 16 Muy buenos días Momento de hacer Nuestra primera pausa Ay no comadre Ya no entiendo nada Cada día Todo más caro Yo sí entiendo Estamos muy mal Todo está carísimo Además Ya no se encuentra Lo mismo que antes En México Vivimos una crisis Alimentaria La inflación Y la falta de seguridad Han generado carestía De alimentos Y precios altísimos En el PRD Proponemos un plan De emergencia alimentaria Que garantice El acceso a los alimentos A precios justos PRD Nuestra región Está llena de maestros Maestros que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores Cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Unos dicen que ya van a cambiar Otros que ya se transformaron Pero lo único que les importa Es el poder Date cuenta Es puro bla 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 Lo que tú necesitas En la actualidad Es un partidazo Para cambiar Nuestro estado Tu vida Tu vida Tu realidad Date cuenta Coahuila es tu oportunidad Date cuenta Coahuila Date cuenta Con UDC La vamos a armar Unidad democrática De Coahuila El municipio de Piedras Negras Y la dirección De seguridad pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación De servicio Participa en el reclutamiento Para pertenecer A la policía preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAT Más informes Al teléfono 1-877-782-0312 Forma parte De la policía municipal De Piedras Negras Si supiera mi esposo Todo lo que me ahorro Cargando en Pemex Me va a pedir Para las caguamas Luego Ya no me va a quedar Para ir con mis amigas A comer Ni para comprar ropa ¿Estás enojada O por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho Que ahorro en Pemex Y me sobra Para ir a comer Con mis amigas Y comprar ropa? Sí Como que siento Que ya no me tratas igual La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Estamos de regreso 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura es ya De 15 grados sentidos En más información El municipio Realiza desde el día de ayer Obras de ingeniería vial En Román Cepeda Y Avenida Carranza Este lunes Desde muy temprano Personal del área De ingeniería vial Del municipio Realizó diversos trabajos De señalización Y encauzamiento Del tránsito vehicular En la avenida Román Cepeda Casi cruce Con la avenida Emilio Carranza O Lázaro Cárdenas De acuerdo al director De planeación Urbanismo Y obras públicas Municipales Alfredo Antonio Lucero Montemayor Dicho crucero Ya se tenía contemplado De atender Antes del percance Automovilístico Protagonizado por una Patrulla estatal El domingo pasado No obstante Y tras lo sucedido Se decidió adelantar El programa Y se empezó Con la colocación De boya Sobre Román Cepeda Con la finalidad De confinar Un carril Que se incorpora A avenida Carranza Para encauzar el tránsito Y reducir los riesgos Lucero Montemayor Añadió Que estos trabajos Forman parte De la atención Que desde hace Algunas semanas Se ha estado poniendo En diversos cruceros De la localidad Que se han vuelto Sumamente conflictivos E incluso riesgosos Al transitar Así es Estamos trabajando En ese cruce Es una área De la cual Ya la teníamos detectada Que estaba conflictiva Y la instrucción De nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Es de atacar Todos estos puntos Nosotros Ya teníamos Para esta semana Iniciando A arreglar Este punto conflictivo Se adelantó Un poquito A los hechos Que solicitaron El fin de semana Pero así Vamos a estar trabajando En cada uno De los puntos Donde tenemos Este tipo de problemas Nuestra alcaldesa Nos ha destruido A tener Ahora sí Un plan De ingeniería vial Para los cruceros Donde tenemos Este tipo de problemas ¿Qué se está haciendo Hay vallas ¿Se va a encauzar El tráfico? Bueno Ahí lo que está Recordemos que Anteriormente Se encontraban Ahí boyas En esa área Cuando se pavimentó Esa Esa vialidad Lo que es Román Cepeda Antes de llegar Ahí a lo que es La avenida Carranza Se quitaron Y no se habían colocado Nosotros ya lo teníamos detectado Y es lo que estamos haciendo En causar Hacia lo que es La vuelta continua Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho En otra información Cuando son ya las 6 de la mañana Con 21 minutos La alcaldesa Encabezará Delegación De Piedras Negras Que viajará Al draft De médicos A la Ciudad de México Con una meta personal De poder captar Hasta 40 doctores Tanto familiares Como de diversas especialidades La presidenta municipal De Piedras Negras Confirmó Que ella asistirá Al inicio Del draft De médicos Para el Instituto Mexicano Del Seguro Social Norma Lucil Tremiño Galindo Estableció lo anterior Y detalló Que si bien El reclutamiento A celebrarse En la Ciudad de México Será del 1 El 9 de marzo Ella estará En la capital del país El miércoles 1 El jueves 2 Y el viernes 3 En dicho evento Afirmó Que desde la administración Del extinto Fernando Purón Esta ciudad Se convirtió En punta de lanza Al instrumentar Incentivos diversos Para ofrecer A los doctores Para poder atraerlos Tanto a la práctica Pública Como a la privada Es por ello Que agregó La primera autoridad No solamente Se han mantenido Esos beneficios Sino que incluso Se busca Acrescentarlos Con la intención De superar La cifra inicial Que se contempló Para esta frontera Que fue de alrededor De 25 doctores Treviño Galindo Treviño Galindo Recordó que Después de que El año pasado El draft Se realizó Todavía de manera Virtual Se captaron 21 médicos Que todavía Permanecen En la ciudad Pero se buscará Aprovechar Que el evento Regresa Otra vez Presencial Si así es Bueno pues El año pasado Todo fue Por Zoom Y este Como quiera Vinieron 21 médicos Que todavía Están todos Aquí en Piedras Negras Con su profesionalismo Con el apoyo De todos los Médicos De aquí De Piedras Negras Y con los incentivos Y en esta ocasión Bueno pues Ya vamos a ir Presencialmente Si Dios quiere Del día primero Al 9 de marzo Son las fechas Para ya Ya hasta el 9 Ya haces Los trámites Como debe de ser Con ellos Y llegas A un final Y nosotros Estaremos Bueno en lo personal Estaré participando Del día primero Que es miércoles Jueves y viernes Y se queda Personal Del seguro social Por supuesto Y médicos De aquí También del municipio ¿Cuántos médicos Serían los que Necesitarían Piedras Negras Pues mira Yo traigo una meta Ahí muy ambiciosa Pero sí De unos 40 médicos Porque sí Se requiere más Tenemos incentivos Que desde Que estaba En Paz Descanse Fernando Porón Él hizo estos incentivos Y me gustaría Aumentar algo más Y en eso Estamos trabajando También ¿Cuáles son las especialidades Que más están Recibiendo Que están solicitando? Pues mira El médico familiar Es de lo que más Se requiere Pero por supuesto Hay muchas profesiones Todos son Bienvenidos a Piedras Negras Pero sí En todas las En todas las Especialidades Son importantes Para nuestra ciudad Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo En otros temas Este domingo El municipio Celebrará A todas las familias En las inmediaciones De las macroplazas El primer domingo De marzo Se celebra en México El Día de la Familia Razón por la que La administración Ha preparado un evento Muy atractivo Y entretenido Para celebrar A las familias De piedras negras Afirmó Norma Lucil Treviño Galindo La presidenta Municipal Apuntó que El evento Se llevará a cabo Desde las 4 de la tarde En las inmediaciones De las macroplazas 1 y 2 Que se habrá De conjuntar Con la expo Y mercado local Que se realiza Una vez al mes En ese sitio Estableció que además Habrá diversos Espectáculos Y shows Para todas las edades Juegos mecánicos Y otros atractivos más Ya que se busca Que todas las familias Convivan Y celebren Esta fecha Ya que la familia Es la base De la sociedad Norma Treviño Añadió que además Estará celebrándose En esa área El concurso De parrilleros Pero a la par Los funcionarios Municipales Estarán asando carne Y preparando guisos Para ofrecer Gratuitamente A todos los asistentes Si así es El día de la familia Que bueno Pues en domingo 5 de marzo Sabemos que es El domingo Lo más familiar Que podemos estar Porque pues Casi la mayoría No trabaja Y los papás Pueden convivir Muy bien Con sus hijos Y estará Pues es un ambiente Así Para que los niños Los papás Los abuelitos Todos lo disfruten Mucho Estará también El mercadito Como siempre se pone En la calle San Luis Igualmente Show Y mucho show Para que vean Para que vean La cartelera Sobre todo Para los niños Y también habrá Un concurso De parrilleros Que ya están Todos muy animados Tenemos muchas inscripciones Muy contentos También A la vez Estaremos Los funcionarios También realizando Esto de Asado de carne Y unos guisos Ahí muy ricos Que cada quien Lo que sabe hacer Pues lo va Lo va A hacer ahí Y nos va a enseñar Y bueno Pues aquí Yo también Voy a Voy a animarme Ahí a hacer unas cositas Y es más que nada Para regalar A la ciudadanía Y que es como Pues eso Es con todo cariño Así como eso Pues estarán Este También los juegos Mecánicos Va a haber mucho Que hacer Que disfrutar Desde las 4 de la tarde Este 5 de marzo Si Dios quiere Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Las 6 de la mañana Con 27 minutos Buenos días 6 con 27 Y bueno La alcaldesa Entregó 3 mini splits A la primaria Adolfo López Mateos Esto en la colonia Burócratas Como cada lunes La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Encabezó El saludo a la bandera En la escuela primaria Adolfo López Mateos Ubicada en la colonia Burócratas Junto con la brigada Todos a la escuela Destacó los gratos recuerdos Que dicho plantel Tiene para su familia Ya que además Del gran cariño Que su padre El también alcalde Elías Sergio Treviño Le tenía a la institución Educativa Su hijo Franco González Treviño Ahí estudió De igual forma Hizo entrega simbólica De tres aparatos Mini splits nuevos Que representaron Que representaron Una inversión de 39 mil 600 pesos Del municipio Y una aportación similar De la escuela Bajo el programa Peso a peso Entra la educación Y como parte del programa De equipamiento a los planteles Entra la educación Peso a peso Hoy hacemos entrega De tres aparatos De aires acondicionados De dos toneladas Los cuales ya están instalados Para lo cual La presidencia municipal Y los padres de familia Aportamos 39 mil 600 pesos En partes iguales De esta forma Los alumnos Podrán recibir Sus clases Más cómodos Apoyar a las escuelas Es un compromiso Que hemos hecho Desde el inicio Aquí hemos colaborado A través de las cuadrillas De ecología Imagen urbana A prestar labores De limpieza Y de hierve Y de desarrollo social Hemos apoyado Con pintura Reparación de canchas Y entrega de mochilas Como cada lunes De honores a la bandera Llevaremos a cabo La brigada Todos a la escuela En la que cada oficina Municipal Que aquí están Todos los funcionarios Como si fuera La primera escuela Que visitan Por su parte El director de la primaria Jean Carlos Carrera Fraire Agradeció la visita De la alcaldesa Norma Treviño Y su administración Así como los apoyos Entregados este lunes Aunque afirmó Que no es la primera vez Y es que en noviembre Del 2021 Cuando se analizaba El regreso A clases presenciales El plantel Sufrió el robo Del cableado Sin embargo Treviño Galindo Apoyó con una bicicleta Para que se rifara Y obtuvieran recursos Le expresé La necesidad La necesidad que teníamos Como plantel La situación Por la que pasábamos Y usted me estrechó La mano Y me miró a los ojos Y me dijo Profe cuente con esa bicicleta Le voy a ser sincero En ese momento Yo no pensé Que se me fuera A dar esa bicicleta A los pocos días Ese fin de semana Una colaboradora De usted Se comunicó conmigo Y me dijeron Profe ya tenemos Su bicicleta La licenciada Jessica Velázquez Y usted Me citaron En cierto lugar De aquí De Piedra Negras Y a partir De esa donación Que usted nos dio Nos permitió A la sociedad De padres de familia Y a la comunidad De esta escuela Entablar una serie De actividades Lo cual nos permitió Ir juntando el recurso Para comprar El cableado eléctrico De esta escuela Y hasta la fecha Aquí seguimos Y todos los resultados Que anteriormente mencioné Fue porque Logramos regresar De manera presencial A esta escuela Así que Qué bueno que está aquí Porque se lo quería agradecer No me lo quería Quedar guardado Enhorabuena Muchísimas gracias Y pues Bienvenidos Las puertas De esa escuela Siempre van a estar Abiertas para ustedes Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana Con 31 minutos La temperatura Se mantiene En 15 grados Centígrados Tiempo de nuestra Siguiente pausa Es breve Enseguida volvemos El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Es la máxima autoridad Jurisdiccional en la materia Y garante de que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan por los principios De supremacía Constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Durante más de 30 años Nuestra INE ha estado en buenas manos Cada profesional se ha capacitado Estudiado y trabajado Para proteger nuestras elecciones Y nuestros datos personales Y así podamos contar Con una credencial oficial Segura, moderna Y a prueba de fraudes Que además de garantizar Nuestro voto libre Nos identifica como mexicanas Y mexicanos Está en nuestras manos Cuidar lo que hoy tenemos El voto libre no se toca Mi INE es valioso Porque nos identifica Y nos une Examinamos día con día Los acontecimientos más importantes Que suceden en esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos la raíz de la noticia Con la colaboración De distintos especialistas Arranca tu día Con la más amplia cobertura Para que sepas el porqué De lo que sucede En Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Super Channel 12 El canal de las noticias Cuando eliges Colegio Vizcaya Tu familia Forma parte de la nuestra Implementamos en el desarrollo De tu hijo Nuestro sistema educativo Basado en la disciplina inteligente Nos enfocamos en una crianza positiva En nuestra escuela para padres Donde los valores Y el acompañamiento Psicopedagógico personalizado Son fundamentales para la vida Inscripciones abiertas Contáctanos al 878-133-6703 O búsquenos en Facebook Como Colegio Vizcaya Piedras Negras En febrero Paga tu predial Y llévate el 10% de descuento Y un seguro de vivienda Contra desastres Por 100 mil pesos Te esperamos en las cajas De tesorería Soriana Recaudación Y en la caja de Cimas Año 2000 O paga en línea En www.contupago.gov.mx Hay muchos premios Para los contribuyentes cumplidos Ganas porque paga Tu predial 2023 Ya estamos de regreso Son las 6 de la mañana Con 34 minutos Buenos días 6 con 34 Y la temperatura En 14 grados centígrados 56 grados Fahrenheit Vamos a más información Entrega a la alcaldesa Puente Peatonal En División del Norte En la inversión Supera el millón de pesos En un sencillo Pero significativo evento Este lunes La alcaldesa Norma Treviño Acompañada de funcionarios Regidores Estudiantes de la secundaria Técnica 84 Entregó el puente peatonal De la colonia División del Norte El director de planeación Urbanismo y Obras Públicas Alfredo Lucero Montemayor Explicó que se trabajó En la nivelación Y limpieza Del terreno En 65 metros cuadrados Y se colocaron Zapatas De 2 metros De profundidad Indicó que además Se armó La estructura metálica Del puente Con un largo De 34 metros Y un ancho De 1 metro 80 centímetros Así como la colocación De una luminaria Para que no represente Ningún peligro Durante la noche Se hizo una nivelación Y un trazo De la limpieza De toda esta área De 65 metros cuadrados Posteriormente Ubicamos Que empatara Lo que son Las banquetas Sobre la avenida Para que empatara Con lo que es El cabo Y se tomaron Los niveles Se hicieron zapatas De 2 metros De profundidad Y sobre el nivel Que se tiene De la banqueta Del cabo Se le levantó A unos 50 Para que pasara Bien el agua Cuando tengamos Las lluvias Se hizo La estructura Metálica De lo que es El puente Donde se utilizaron Ángulos De 6 por 6 De 3 octavos También tubulares De 4 pulgadas Y de 2 pulgadas Y media Este puente Tiene de largo 34 metros Que es Lo que cubre Y un ancho De 1.80 Que ustedes Ahorita que lo acaban De pasar Pues caben 3 de los alumnos O hasta 4 En lo que es El ancho Y se le puso También la iluminación A lo que es El puente Para en la noche No tengan Ningún problema Al estarlo utilizando En su mensaje La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Señaló que fueron Alumnos Y padres De familia De la secundaria Técnica 84 Quienes le hicieron La petición De este puente Hoy Un compromiso Cumplido Indicó que El municipio Destinó recursos Por 1 millón 241 mil pesos En una obra Que facilitará Libre tánsito De vecinos De este Y otros sectores Además de los deportistas Y familias Que acuden A diario Al parque El cabo Ustedes son Quienes solicitaron Este puente Piatonal Así como lo comentó Que cruza El arroyo El soldado Y hoy estamos Aquí para decirles Con hechos Compromiso Cumplido Asisto Acompañada De regidores Síndicos Y funcionarios Municipales Para garantizar La entrega De este puente Que está bien Diseñado Y seguro Para respetar El curso natural Del agua En temporada De lluvias En la construcción De esta obra Para uso De personas Destinamos Una inversión De 1 millón 241 mil pesos Para facilitar El tránsito Por una zona Por la que decenas De ciudadanos Cruzan todos los días Y a partir de ahora No se verán Obligados A rodear Largas distancias Para ir a la escuela Al trabajo O para practicar En el parque El cabo Algún deporte O una convivencia La presidencia Municipal Continuará Trabajando Con mucha planeación Y orden En los gastos Para poder Atender Sus demandas Cerca de sus casas Donde conviven Y pasan tiempo De calidad Con sus familias Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En más información El municipio Reconoce Que ha otorgado Algunos permisos A vendedores ambulantes Para que ofrezcan Sus productos Ciertos días A la semana Los puestos de comida Que se han autorizado En diversas plazas De la ciudad Tienen como finalidad Apoyar a los comerciantes Y emprendedores locales Aseguró René Ramírez Villarreal Director de Desarrollo Económico Y Turístico Municipal Lo anterior Al ser cuestionado Sobre los reportes Recibidos al centro De mensajes De Radio Zócalo Sobre vendedores ambulantes Que permanecen Casi de manera permanente En dichas áreas públicas Como es la plaza De Villa de Fuente Ramírez Villarreal Aseveró Que sí se les ha brindado Un permiso En ese sentido Aunque admitió Que son por días En específico Sábados y domingos Particularmente Y no toda la semana Como la apuntan Las denuncias Ciudadanas recibidas Advirtió Que se revisarán Todos y cada uno De estos establecimientos Y se notificará Al cuerpo de inspectores En caso de que sea necesario Para evitar Que se aprovechen De estas autorizaciones Y se adueñen De los espacios públicos Bueno Esta administración Se ha caracterizado Por apoyar al comercio Por el comercio organizado Al comercio formal De esta manera Pues bueno Hemos estado apoyando Con ciertas actividades turísticas Y eventos especiales Que realiza la administración En apoyo A algunos comercios Que ofrecen servicios Como de comida Por decir así Y que esto Bueno Les vaya bien Que al final Al final de cuentas Pues depende de una familia De estos negocios Es generación de empleo Y de recursos Y de tal manera Pues bueno Hemos estado involucrados En la organización De ellos Para que se lleven a cabo Durante ciertas festividades Como te repito O en lugares específicos ¿No? Pero ¿Es por cierto tiempo? ¿O pueden estar permanentemente? La pregunta es En el caso particular De los de Villa de Fuente Hace llamamientos De que son varios Y que están toda la semana No deben de estar toda la semana Nada más es el día domingo Las festividades que se dan ahí Como ustedes han visto Quienes han ido A Villa de Fuente Los domingos En la noche Hemos estado apoyando Con grupos musicales En vivo Hemos estado apoyando Organizando con actividades Dentro de la misma plaza Hay una concurrencia De mucha mucha gente De ese sector Que acude ese domingo Y por lo tanto También pues Los negocios Que venden ahí La comida Son alrededor De 60 negocios Todos Todos están regularizados Todos tienen sus permisos Todos han pagado Sus licencias de funcionamiento Que obviamente Se las otorga La dirección de ecología Que nosotros Somos un vínculo Del trámite Como ventanilla universal Y de esa manera Pues bueno Tienen el permiso De ejecutar esa venta El día domingo Nada más Incluso mencionabas Que ya habías hablado Con algunos Para que recordaran Que nada más Era los ciertos días Es nada más El fin de semana Donde hay movilidad Donde va la gente Por eso apoyamos Con grupos musicales La alcaldesa Siempre ha querido Que se realice Ese tipo de eventos En ese sector Lo organizamos nosotros Como gobierno No hay grupos No hay personas particulares Que estén detrás De todo esto Simplemente somos El gobierno municipal Y de esa manera Pues bueno Nada más tiene ese día Si se estuvieron poniendo Algunos comercios móviles Entre semana Se les invitó Ya que buscaran Otro espacio Que obviamente Podríamos también Ubicarlos Ubicarlos en otro lugar Para que también Sigan vendiendo Sin embargo Ahí nada más Era el fin de semana Nadando nada más En ese caso Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Beneficiarios del programa 65 y más Recibirán doble bimestre Este próximo mes de marzo Los docentes Y estudiantes Del CBT Número 34 Que ganaron El 25º Concurso Estatal De Prototipos Que les dio El pase al nacional Que se celebrará En el mes de mayo En Puebla Expusieron sus proyectos Los cuales Se están perfeccionando Para lograr ganar Primeros lugares En el nacional Y poner muy en alto El nombre del CBT Número 34 La maestra Linda Sarita Medrano Ganadora del primer lugar En Prototipos FUNI Que consiste En un tablero digital Dijo que la idea Surgió desde pandemia Cuando toda comunicación Con los alumnos Era vía digital Consiste En realizamos Este tablero Lo hicimos Totalmente digital Y el objetivo Es aprender Los elementos De la tabla periódica Más bien Comprender Que no se lo Machetearan Los alumnos Que lo comprendieran Las propiedades periódicas Y cuál es la nomenclatura De la tabla periódica Lo llevamos Totalmente digital La idea surgió En la pandemia Cuando todas nuestras estrategias Como docentes Las tuvimos que hacer digitales Entonces ahí fue Que yo tuve que Echarle un clavadito Con todas las aplicaciones Que había Gratuitas Este A aplicarlas Para este jueguito Para el diseño Este juego Por su parte Los maestros José Antonio Camarillo Y Enrique Valles Ganadores del tercer lugar En prototipo didáctico Explicaron su proyecto Que es una gran herramienta Para los alumnos Y obtuvimos el tercer lugar ¿Y pensaron ganar? Bueno Y tuvimos a ganar Sacamos el tercer lugar Que es parte De los que fueron ganadores Hasta el tercer lugar Se podía ganar Y ganamos El tercer lugar Y podemos ir A la ciudad de Puebla A participar Nuestro proyecto Consiste en una herramienta Didáctica Para los maestros Este Con la incorporación De las TIC Y el nuevo marco curricular Este En lo que es Educación media superior Pues Hay que como maestros Seguimos actualizando También Y de tal manera Que ahora Nuestro proyecto Consiste en que En lugar de que estemos Dando las clases Así nada más Como que con el pizarrón Y marcador Bueno Incorporemos lo que son Simulaciones De temas específicos Que podamos Nosotros podemos Desarrollar Pues se vuelve Un poquito más Interactivo Se vuelve más Atractivo Y también Se le facilita Al maestro La incorporación De lo que viene Siendo la tecnología En las aulas Pues hasta ahorita Llevamos Como 23 aplicaciones Que son las que Hemos estado ya Probando Y con buenos resultados ¿Cuál es su nombre? ¿El mío? Ah, esto Es las aplicaciones De GeoGebra En cualquier materia Que se den preparatoria Para que siga Como recurso didáctico La alumna Jennifer Paola Asesorada por el maestro José Antonio Camarillo Logró ganar El tercer lugar En prototipo tecnológico Ecopone Que consiste La carga de un celular Con energía solar En tercer lugar Sí En el prototipo tecnológico Consiste en cargar Su dispositivo celular Con energía renovable Sí, yo y una compañera Sí, mi asesor Profeca Amarillo Él nos ayudó muchísimo Asimismo Los estudiantes Ana Sofía Y Diana Teresa Ganaron un cuarto lugar En competencia tecnológica Y elegida para ir al nacional Presentaron ante sus compañeros El proyecto Que consiste En una bolsa Para una mejor eficiencia De materiales profesionales Sí, el cuarto lugar En qué tipo En tecnológico La bolsa Es una herramienta De apoyo Para el transporte De material De venopunción Consiste La bolsa Contiene los materiales Esenciales Para la toma De muestras La idea surgió Tras la eficiencia De materiales De toma De muestras Biológicas En nuestra institución Con imágenes De César de Los Ángeles Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Ya son las seis de la mañana Con cuarenta y seis minutos Buenos días Seis cuarenta y seis Es momento de hacer Nuestra última pausa Regresamos En el Partido Verde Trabajamos para rescatar Tu futuro Y el de tu familia Sabemos lo importante Que es tener empleos Bien pagados Buenos servicios De salud Y vivir seguros Por eso estamos Trabajando para tener Las mejores propuestas Que pronto conocerás Sabemos que tú Tienes muy buenas ideas Pero los políticos De siempre nunca Te han escuchado Nosotros Si queremos Escucharte Y hacer realidad Tus propuestas Por eso Llámanos al 800-00-VERDE O ingresa a PartidoVerdeCoahuila.com Y juntos Logremos un mejor Coahuila Partido Verde República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia República Hoy en todo México Se vive la transformación Con una revolución pacífica Que acabó con los privilegios De unos cuantos Y los transformó En pensiones Para las personas mayores En becas para jóvenes Y está regresando La vida al campo Un movimiento formado Por gente honesta Que pone primero A los que menos tienen Cada día Somos más corazones Los que queremos Que siga El despertar De las conciencias Que queremos Que siga La transformación Morena La esperanza de México Núoderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer De la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese El 7820601 Núoderm Dermatología clínica Y estética Ubicada en la clínica De especialistas Armonía No compitas contra ti Ayúdate Competimos contra nosotros mismos Y esto produce desgaste Es importante revisar Qué autoexigencias Nos están destruyendo Quitando la paz Se trata de que colaboremos Con nosotros Se trata De vivir haciendo Nuestro mayor esfuerzo No de llegar A metas inalcanzables Colaborar contigo Significa Hacernos Nuestros mejores Amigos 6 de la mañana con 49 minutos 14 grados en la temperatura Continuando con la información Beneficiarios del programa Más 65 Estarían recibiendo El pago De un doble Bimestre En este próximo Mes de marzo Los beneficiarios del programa 65 y más Estarán recibiendo En el mes de marzo Doble pensión Que corresponde Al bimestre De marzo De abril Y además El de mayo Y junio Como adelanto Por la veda electoral Así lo dio a conocer Rocío Domínguez Vital La coordinadora De bienestar social En la región norte Dijo que De esta manera Los adultos mayores Reciben 9.600 pesos Y los de discapacidad 5.600 Y quienes tienen Tarjeta de banco Se les depositará Los primeros días Del mes de marzo Indicó que En estos momentos Están checando Lugares Y fechas de pago A los adultos mayores Que no tienen tarjeta aún Y en los siguientes días Saldrá el calendario De pagos El próximo mes En marzo Iniciamos con los operativos De 65 y más Y de discapacidad Lo cual se está Adelante Les va a lanzar Un bimestre más Los adultos Estarían recibiendo 9.600 Y los de discapacidad 5.600 pesos Por lo de la La vida electoral Ya que Coahuila Y el Estado de México Pues hay elecciones Mayo y junio Y hasta julio Estaríamos iniciando El otro operativo Ya de hecho Ya tenemos El calendario Para lo que es Mesa de atención Ya en el recurso De esta semana Ya damos a conocer Que días Estaremos Muy bien Sí Aquí en Piedras Negras Al igual que Acuña Y los que reciben El apoyo En tarjetas Que bueno Su apoyo Del gobierno federal Se los depositan En tarjetas Serían los primeros Días del mes De marzo Se les estaría Haciendo el depósito Con imágenes De César de Los Ángeles Para Super Channel 12 Hilda Aguilar La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza 6 de la mañana Con 52 minutos Gracias por seguir Con nosotros En Teresócalo Matutín Estamos a punto De despedirnos Pero antes Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos la máxima De 32 grados Hielo completamente Soleado Y despejado Ráfagas viento Que pueden ir A 10 kilómetros Por hora Del noreste Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 18 grados Que el cielo Se encuentre parcialmente Nublado Ráfagas viento Que pueden ir A 15 kilómetros Por hora Del sureste Ya en estos momentos Nos encontramos A 41% De humedad Ráfagas viento Que alcanzan Los 11 kilómetros Por hora Del noreste Y la temperatura Actual En los 14 grados Centígrados El día de hoy No hay actividad De lluvia Así que usted puede Disfrutar ampliamente Del aire libre Pero mañana miércoles Cielo parcialmente soleado Máxima 34 La mínima En los 19 grados Ráfagas viento Que pueden ir A 20 kilómetros Por hora El jueves Será un día Extremadamente ventoso Cielo parcialmente soleado Mente la máxima A 36 La mínima Disminuye A 11 grados Pero los ráfagas Viento Pueden alcanzar Escuche bien Hasta los 70 kilómetros Por hora Recuerde No dejar ropa tendida No dejar objetos pequeños Que se puedan volar Mucho cuidado Con animales pequeños Que también puedan Sufrir El mismo riesgo De salir volando También recuerden No hacer fogatas Porque esto mismo Puede causar Que se traslade A otro lugar Donde se den las condiciones Y entonces Puede generarse Un incendio forestal Y por supuesto Manejar con cuidado Caminar con cuidado Porque por el ráfagas Viento Los objetos Pueden salir volando E inclusive Impactarse Con usted A partir del viernes Cielo completamente soleado Desciende la temperatura Máxima de 24 La mínima A los 8 grados Aunque disminuyen Ráfagas Viento Pueden alcanzar Hasta los 50 kilómetros Por hora Sábado y domingo Cielo continúa soleado Sábado máxima de 26 La mínima A los 11 grados Ráfagas Viento Que pueden ir A 15 kilómetros Por hora Domingo máxima De 27 La mínima A los 14 grados Ráfagas Viento Que pueden ir A 20 kilómetros Por hora Como podemos observar Hasta el momento No hay por qué Preocuparse De la actividad De llovia Solo mucho cuidado El día jueves Porque será un día Extremadamente ventoso Hasta aquí la información Del pronóstico Del tiempo Gracias por haberme Acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y yo te invito A que sigas con nosotros Porque aquí seguiremos En transmisión La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza Faltan exactamente Cinco minutos Para las siete De la mañana Nosotros Hemos llegado Al final De este espacio Informativo Como cada mañana Le agradecemos El favor De su atención Y lo esperamos El día de mañana En punto de las seis De la mañana Y yo lo invito A que no le cambie Porque hoy El programa De Red 12 Los hechos a detalle Está celebrando Siete años Ininterrumpidos Al aire Muchísimas felicidades Ya en unos minutos Llegará el mariachi Sí, todo Todo A festejar Héctor Sergio No lo sabe Así es que bueno Usted que nos ha acompañado Que lo ha acompañado A lo largo De estos siete años Pues quédese Para celebrar Con él A continuación Puedo presumir Que fui parte De Red 12 Bueno, felicidades También Si usted quiere Compañera La pueden esperar También ahí en Red 12 Bueno, muy bien Algún enlace telefónico Que pueda pasar Pero bueno Yanet Bagadán Paloma Vega Ángel Robles Estrada Y todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible Una emisión más De Telezócalo Matutino Gracias Disfrute su martes Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó